A la cárcel La Paz de Itagüí, mientras se resuelve su situación jurídica, fue enviado Octavio Cartagena Benítez alias Gabriel Paraco, presunto cabecilla del clan Úsuga, quien se declaró inocente en la audiencia indagatoria, donde la fiscalía le imputó cargos por los delitos de homicidio agravado y tortura. Como se recuerda alias Gabriel Paraco, de 58 años de edad, fue capturado el pasado 14 de agosto en su finca en el municipio de Betulia, en un operativo conjunto entre el CTE y la Fiscalía de la Policía. El imputado, que se desmovilizó en el 2005 del bloque neurooccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia, es buscado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que le aplicó sanciones económicas al incluirlo en la lista Clinton y considerarlo como patrocinador de bandas ilegales.